Bien, ya estamos de regreso en nuestro matinal. Buenos días, Chiloé, completamente en vivo y en directo a esta hora cuando son las 11 con 22 en minuto. Esperando que usted también esté disfrutando a esta hora en su hogar, pensando en lo que se viene para esta jornada bien abrigadita porque sigue y persiste la lluvia acá en nuestro territorio. Así que muchas gracias a ustedes por darnos su preferencia, su sintonía que nos regala día a día nuestro matinal. Buenos días, Chiloé. Y partimos saludando también a continuación a nuestros invitados porque nos alegramos cuando estuvieron hace algunas semanas acá cuando iban por un proyecto, un sueño, un anhelo de toda una provincia y de toda una comunidad que ya vamos a estar hablando de ello porque se concretó. Es una realidad. Pero aquí hay historia. Aquí se peleó, se planteó y se puso sobre la mesa lo que tiene que ver con lo oncológico. Primero saludamos a Joana Morales, quien es nuestra concejala de la Comuna de Castro, quien también nos acompaña durante esta jornada. Joana, bienvenida a esta hora en nuestro matinal. ¿Cómo anda todo? Me imagino que contenta de todo. Hola. Bueno, saludarte a ti y saludar a cada una de las personas que nos están escuchando en sus hogares. Contenta de estar nuevamente acá y contenta también porque hoy día traemos noticias positivas y como tú bien dijiste, los sueños se pueden hacer realidad. Sin duda. Ahí estaremos ampliando esa información, Joana. Muchas gracias por estar acá. Concejal... Bueno. No, no. Concejal dice que en algún momento lo pensó. Pero después dijo, mejor me voy al Consejo Regional. Bueno, consejero regional, Francisco Cárcamo, me acompaña en esta oportunidad. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que también con esa inmensa felicidad, como lo señalaba Joana, por lo que ocurrió hace algunos días en una reunión en el Consejo Regional, digamos, ahí en Kemchi. Sí, muchas gracias Claudio. Saludar a Joana. Debo decir, reconocerlo públicamente con mi corazón lleno de felicidad. Gracias. Porque quiero también saludar a todos quienes nos están viendo por esta noble causa, por esta lucha que no hemos trazado hoy día y que afortunadamente con buenas noticias. Yo creo que es muy bueno partir un día lunes informando a la comunidad de buenas noticias, de la gestión que uno puede hacer cuando hay compromiso de voluntad y cuando se trabaja en equipo. Cuando hay voluntades, cuando hay compromiso, se logran objetivos importantes para el beneficio de nuestra gente. Y qué mejor con esta lucha que hemos hecho de hace mucho tiempo, pero que hoy día se concreta con el tema oncológico. Así es, porque se aprobaron 608.213.605 pesos para la ejecución del proyecto dirigido a la detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer digestivo, favoreciendo directamente a 1.825 beneficiarios aproximadamente. En este trabajo permanente que ya viene hace bastante tiempo, se presentó y se puso en tabla justamente para esta jornada. Giovanna, parto la conversación. ¿Cómo se asume también esta llegada de estos recursos y que la gente pueda ya comenzar a pensar en que se puede hacer un tratamiento preventivo, que es fundamental? Bueno, primero dejar en contexto la importancia de la labor que cumplimos en este caso, yo como concejal a la Comuna de Castro y Francisco como consejero regional. Son procesos históricos que hemos sido postergados como comunidad chilota, donde la problemática hoy en día oncológica lamentablemente post pandemia es una realidad. Y desde esa perspectiva creo que las políticas públicas y los programas que se realizan tanto a nivel local, regional y nacional, tienen que tener una vuelta. Ya las prioridades que teníamos antes de la pandemia cambiaron. Hoy en día la política pública se tiene que centrar en las realidades reales de la población. Hace un par de días escribí en uno de los diarios de que la política pública tiene que centrarse hoy en día, el foco de atención tiene que ser la salud, porque la vida lo es todo. Entonces nosotros podríamos hacer, tenemos tantas necesidades a nivel del archipiélago, desde todo punto de vista de educación, de medio ambiente, pero tenemos que centrarnos en lo principal que es la vida. Yo creo que cuando nosotros somos capaces de tener una población relativamente con buen estado de salud, yo creo que podemos progresar y hacer de todo. Bueno, hoy en día, respondiendo un poquito a tu pregunta, estoy contenta de una lucha que nosotros con Francisco estábamos viniendo visibilizando respecto de la problemática oncológica en la región de Los Lagos, en este caso en el archipiélago de Chiloé, y esta búsqueda de recursos que partió desde una conversación, fuimos a hablar con la persona indicada del comité oncológico, había un proyecto durmiendo hace muchos años sin ningún financiamiento y sin que nadie le llamara la atención, porque lo que a mí me sorprende es que muchas veces la problemática de la gente no llega al oído del político. Entonces yo creo que para ser político uno también tiene que tener corazón y ponerse en el lugar de las personas que están sufriendo y que no tienen nada. Lamentablemente, como me abrí camino en esto y como conocí un poco más la problemática, es a través de problemas de salud que hoy en día está viviendo mi madre. Lo conversamos con Francisco y eso nos dio la fuerza para que nosotros visibilizáramos la problemática oncológica y ese proyecto se recuperara, un proyecto que no tenía ningún financiamiento. Y lo dijo Luciano Belmar, este es un proyecto histórico, es primera vez que se está destinando plata para problemas oncológicos en Chiloé. Es que estábamos siempre acostumbrados a escuchar, Francisco, que los recursos iban para infraestructura, que iban directamente a requerimientos de las comunas. Pero cuando hablamos de que este era un proyecto directamente oncológico, de salud, se abre el debate y también sí se pueden hacer las cosas. Efectivamente, y es importante poner en contexto de cómo se genera y la historia y las gestiones a cómo llegamos hoy día a esta buena noticia. ¿Cuándo partió esto más o menos, Francisco? Sí, nosotros hace cinco años, de manera muy silenciosa, sumando muchas voluntades, muchos corazones, de manera anónima, muchas personas se sumaron a esta causa y visibilizar esta demanda legítima en solidaridad y en apoyo y empatía a las personas que eran diagnosticadas con cáncer en Chiloé y que tenían que lamentablemente, como única medida, salir de la isla para la cura de esta terrible patología. Y se logra visibilizar, nosotros nos organizamos, y es importante siempre marcar los puntos y marcar la historia del punto de vista de los roles y los compromisos. En ese sentido, se formaron agrupaciones oncológicas, que aprovecho de saludar a quienes están vigentes y quienes no, lamentablemente por el factor pandemia en su minuto, pero seguimos en contacto, seguimos trabajando y con los desafíos que se vienen. En su minuto, se celebró y se valoró cuando se aprueba la ley del cáncer, por parte del Ministerio. Se celebra y también cuando se aplica y se implementa el Plan Nacional del Cáncer, pero veíamos que estaba solamente en el papel, pero no en la práctica incorporada en la red salud pública en los territorios. Por lo tanto, nosotros seguimos la lucha. Ahí quiero puntualizar eso, nunca bajamos los brazos. Cada instancia, cada momento que teníamos la posibilidad de plantear esta temática a nivel regional, yo estuve en el Ministerio de Salud, hablando con los referentes oncológicos, estuvimos en mesas oncológicas, estuvimos con médicos especialistas en la materia y siempre luchando por tener hoy día un oncólogo, que no lo tenemos aún, por quimioterapia, que la ley lo permite, que no está hoy día implementada, pero avanzar con una base sólida. Primero que nada, avanzar en una política pública, como dice Joana, desde el Ministerio, en la prevención que es clave, en la detección precoz. ¿Cuántas personas podemos salvarle la vida si generamos conciencia en hacer la pesquisa oportuna? Solamente como dato estadístico, 65 pacientes diagnosticados al año con un cáncer coronrectal, acá en Chiloé, pero si se detecta de manera oportuna, el 90% de esos pacientes tienen cura. Imagínate la importancia de ellos en la prevención. Es un ahorro para el Estado y es un ahorro para el sistema de salud pública. Y lo más importante es salvar vidas. Salvar vidas, y eso no tiene precio. Y eso fue argumento que nosotros planteamos con mucha fuerza en el Consejo Regional y fuimos muy insistentes porque no fue fácil que este proyecto, este programa que le consta a Joana, que me acompañó en Kemchi, que se colocara en debate. Porque son recursos de la región que se vienen para la provincia de Chiloé para el tema oncológico, que va a marcar un hito en la historia de la salud pública. Recursos del gobierno regional que debería resolverlo el Ministerio de Salud. Eso te iba a preguntar. Esto se había planteado anteriormente a lo que es el Ministerio de Salud, porque lo que uno espera es que efectivamente recursos sean traspasados desde esa administración. Exacto. Mira, quiero puntualizar para dejar a Joana y quiero reconocer, primero que nada, aquí si bien es cierto el desarrollo técnico, los TTR, los términos técnicos de referencia, los informes clínicos, los informes médicos, todo lo que desarrolla la unidad técnica ejecutora va a ser el Servicio de Salud. Yo no puedo desconocer eso. Yo quiero reconocerlo también. Pero como dice Joana, es un proyecto que estuvo dormido por dos años, que quizás no falta de gestión desde acá, quizás hicieron la gestión, pero quien no abrió la puerta, la llave para bajar los recursos fue el nivel central. Seguimos postergados en esa materia y por lo tanto, bajo esa lógica, el gobierno regional con este cambio de mirada, con este sentido social diferente, dijo, vamos, donde el Estado no llega está el gobierno regional. Pero para que llegue el gobierno regional tiene que tener autoridades comprometidas. No es que seamos autorreferentes, pero este tema había que visibilizarlo. Porque si no lo colocamos en el debate, este programa no hubiera sido financiado con recursos del gobierno regional. Puras buenas intenciones hubiéramos tenido en este minuto. Pero es el beneficio no para Francisco Cárcamo como consejero regional, ni para Joana. Es para todas las personas que hoy día no tienen redes, no tienen contacto, están prácticamente solas y en el abandono. Y que hoy día, con estos recursos que vienen, y vuelvo a decir, con mayúsculas, del gobierno regional, vamos a poder permitir que dos médicos especialistas, que tenemos la suerte de tenerlos acá en la Red Salud Pública, que lo digo con nombre y apellido, que él lideró este tema, el coloproctólogo, don Marcos Carvajal, que lo tenemos en el Servicio de Salud, a través del Comité Oncológico, y el doctor González, médico cirujano y gestivo, que cualquier dispositivo de salud lo quisiera tener, lo tenemos en Chiloé. Pero ellos, lo más probable es que si uno le pregunta, se iban a ir si no le entregamos las herramientas para poder hacer sus procedimientos, para eso estudiaron, para eso se especializaron, estuvieron fuera de Chile y volvieron a Chiloé para quedarse. Y es la señal importante que debo reconocer. Luciano Belmar, jefe de división social, que escuchó, no escuchó con Joana, escuchó la solicitud de los pacientes que estaban en la indefensión hoy día, en poder colocar en debate este proyecto, este programa, estos 608 millones de pesos que va a ir en la compra de equipamiento. Imagínate, equipamiento de primer nivel, de más alta tecnología, vamos a tener el hospital de Castro, para que estos dos médicos especialistas puedan hacer su pega y hacerla bien, de manera responsable, como ellos fueron preparados. Una cunda torre, la parascópica, para hacer todos los procedimientos quirúrgicos, y un endosnógrafo, que es para hacer procesos de endoscopía para pesquisa, diagnóstico y tratamiento de escasos percances. Por tanto, es una pura ganancia, puro beneficio para nuestra gente, sobre todo que se atienden en los hospitales públicos. Aquí no tenemos clínicas, y fue un debate con los colegas consejeros regionales. Legítimamente ellos defienden su provincia, pero acá la realidad de Chile es distinta, es muy distinta. Aquí los pacientes vienen al hospital, por lo tanto, los recursos hay que colocarlos en las redes de salud pública. Esa es la misión y ese es el objetivo que tuvimos con este proyecto, y por eso lo defendimos con mucha fuerza y con argumento, y se logró convencer. Aunque me cortaban en el consejo regional, no me dejaban hablar al respecto, lo peleamos y se logró. Y ese es un logro para la gente. Por eso con Joana estamos felices hoy día, estamos contentos porque es algo concreto. No solamente buenas intenciones, porque uno puede tener muy buenas intenciones en la vida, pero hoy día hay algo concreto que está aprobado de manera unánime por el consejo regional. Son 608 millones de pesos. Para el tratamiento, para compra de equipamiento, vuelvo a existir, de primer nivel que hoy día no lo cuenta, el hospital base Chiloé, y para la pesquisa oportuna en la prevención. Por lo tanto, es un motivo de orgullo y es un beneficio para nuestra gente. Cuando hay gestión, yo me quedo con una frase también que decía Joana hace poquito. Pueden pensar políticamente distinto, pero aquí hay un bien común, que es trabajar por la gente, por nuestra comunidad. Y muchas veces las experiencias personales, familiares o de alguna persona, nos hace también aún querer potenciar justamente este tipo de iniciativas. Tú lo decías, Joana, tengo algo muy cercano también con un familiar. Y uno ve lo que pasa también cuando tienen que hacerse los tratamientos. Cuando hay un diagnóstico precoce, o sea, un diagnóstico a tiempo, podemos salvar vidas. Y cuando vemos también que tenemos que estar viajando constantemente, ya sea a Puerto Montt, ya sea a Valdivia, para hacer este tipo de tratamientos, sin duda que les va a cambiar también la visión de poder asumir que tiene una enfermedad oncológica y que se va a hacer acá mismo en Castro. ¿Cómo lo vives tú en este sentido, Joana? Y destacar que las cosas se pueden hacer en conjunto y lograr también estos proyectos que nos vienen muy bien. Aquí hay un trabajo detrás que no se ve, que no se visualiza. Pero la pelea que ustedes dieron, el trabajo que hicieron, hoy día tiene su fruto. Mira, yo te puedo decir varias cosas, pero yo creo que la primera es que yo creo que esta es la nueva forma de hacer política. Yo creo que las personas que se quedaron de antaño pensando en que uno tiene que pelearse, yo creo que ese tema ya como que pasó. Hoy en día lo que la gente quiere son soluciones reales. Y las soluciones reales hacen relación que quienes ejercemos cargos públicos tenemos que trabajar en forma transversal en pos de la comunidad. Porque este es un tema que no es personal para Francisco ni para mí. Esto es para Juanita, para Pedrito, para esa señora de Lingue, para esa señora de Chelín, de esa señora de allá de Quellón, que viven en la isla de... De la IT, Coldita. Para esas personas que les cuesta tanto, esa historia que yo he escuchado en el hospital de Castro, que vienen para acá con todo el esfuerzo, muchas veces no tienen dinero para llegar acá al hospital, a los dosados de Castro, a sus controles oncológicos, que no tienen dónde quedarse. Desde esas personas que tienen que dormir en el terminal de buses, dormir en la urgencia del hospital, para poder irse a hacer su tratamiento a Puerto Montt. Para todas las personas que muchas veces han dejado de hacerse su tratamiento y que no se lo han hecho por temor, por miedo, porque enfrentarse a una enfermedad tan grave es un drama tremendo. Imagínese, yo me imagino siempre cuando conversamos en la casa con mi mamá, yo le digo, mamá, tú fuiste una beneficiada, una bendecida, porque aquí hay gente que... Tú tienes tu red de apoyo, tenemos una red de apoyo, pero hay personas que son solitas, que viven en los campos, que no tienen ingreso. Entonces, a esas personas son las que representamos acá con Francisco. Esta es la nueva forma de hacer política. Esas son las personas que se quedaron con esa mentalidad, que por qué no. Yo creo que aquí nosotros tenemos que luchar por un bien común, y ese bien común es Doña Anita, Doña Juanita, Don Pedrito, los que no tienen voz. Ahora, por una parte, bueno, volverte a reiterar la alegría, porque nosotros somos parte con Francisco de visibilizar algo que nadie había visibilizado en el archipiélago. Muchas veces, como dice Francisco, pueden haber buenas intenciones, pero nosotros nos dimos la tarea de ir para allá, de hablar con las personas, de recuperar un proyecto, de visibilizar la información, de venir a este canal, de ir a la radio, de ir a la otra radio, de estudiarnos el proyecto. Nosotros nos preparamos, visibilizamos algo que a lo mejor a otros desde su escritorio, quizá le da un poco de, no sé en qué etapa estarán, pero nosotros lo hacemos porque nosotros lo queremos hacer de corazón. Estoy muy contenta con este proyecto, que solamente con fondos del gobierno regional, este proyecto se va a poder desarrollar, y se van a poder comprar maquinaria de última tecnología, para que personas que hoy en día tienen problemáticas que hacen relaciones al cáncer digestivo y del colorectal puedan ser operadas, realizadas su cirugía en el hospital base, donde contamos con profesionales de primer nivel. Y lo otro que quiero agregar... Y que se mantienen actualmente. Se ratifican que siguen los dos profesionales acá. Sí, sí. Y también destacar que el tema del cáncer digestivo y de colon es la punta del iceberg que tenemos, porque aquí con Francisco estamos en una lucha que recién parte, porque estamos contentos y felices que esto se logró. Dos proyectos, 608 millones para la compra de este equipamiento y más de 500 millones para reducir la lista de espera. Hay personas que están esperando más de mil días una atención. Esta lucha y esta visibilización es la punta del iceberg del trabajo que nosotros queremos realizar para la comunidad. Con esta bajada de recursos, Joana, te lo apuntas también a ti, Francisco. Sí. ¿Se han reunido con ya el Servicio de Salud? ¿Y desde cuándo partiría este proceso? Sí. Primero que nada, quiero complementar lo que dice Joana y es muy importante la señal hacia la ciudadanía. Bien, aquí esto es un tema del servicio público, es el bien común, nos debe unir siempre. Yo lo hemos dicho, podemos pensar políticamente distinto, pero eso queda en segundo plano. Hoy día lo más importante, colocarnos la camiseta por Chiloé y por nuestra gente. Ese es nuestro mandato. Y eso lo hemos dicho de manera, con mucha fuerza, y pensado en la persona más humilde, la persona que hoy día no tiene red y contacto. Y quiero puntualizar en eso porque hasta el día de hoy muchas personas tienen que salir de la isla con todo lo que conlleva eso. Desarraigo familiar, la realidad... El tema emocional. Emocional, apoyo psicológico que necesitan. Aún más con esa enfermedad. Exactamente, se vive en el mundo. Hoy día hay una luz de esperanza. Hay personas que tienen que asumir costos tremendos, importantes, ser beneficios. Esa es la realidad de Chiloé. Yo era un titular hace mucho tiempo y llamó mucho la atención, salió a nivel país, salió en todas partes cuando yo utilizo el concepto, que es tan desgarrador que un paciente después de una quimioterapia tenga que volver en el bus. Y de Santiago me dijeron, oiga, core, están así. No solamente es así, y más aún, el concepto, si lo inviertes, es más desgarrador que el Estado de Chile no tenga la capacidad, como Estado de Chile, en resolver los problemas de la salud pública en su territorio. Y tengamos que salir de la isla para buscar una cura. Y esa es la lucha. O sea, hace el día viernes estuve en una mesa oncológica a nivel nacional y me dieron tres minutos, porque tres minutos son... Aunque me corten, hablé cinco y le dije la realidad de Chiloé, que es muy distinta a las otras provincias, a las otras partes de la región. Aquí la gente tiene que viajar. Hay testimonios de personas que se están hoy día haciendo radioterapia y quimioterapia en Valdivia, que tienen que viajar tres días con lo invasivo que es una quimioterapia. Toman bus, perdón, navegación marítima de una isla, de la isla de Quinchado. Tienen que llegar a Quinchado, isla sobre isla. Tienen que venir a Castro, alojarse en un hospedaje. Al otro día temprano, un primer bus. Muchas veces no alcanzan a llegar en el día, tienen que al otro día. Se hacen la quimioterapia y tienen que volver. Volver en bus. No es que lo vayan a un salón, cama y vuelvan. Y eso tiene un costo, porque no todo lo cubre el Estado, el sistema. Por lo tanto, esa es la realidad que uno tiene que visibilizar y demostrar a la autoridad. Y eso hemos logrado torcerle la mano, afortunadamente, al Estado y a todos, que hoy día el tema oncológico debe ser prioridad para los pacientes hoy día. Y es una señal importante. Y este es el punto inicial de la lucha que estábamos dando. Se viene y vamos a seguir insistiendo. Y estamos trabajando con el Servicio de Salud, porque así lo hemos dicho al servicio. Y quiero agradecer también a Marcela Cárcamo, que ha comprometido sus esfuerzos a través de su equipo, en que en el hospital de Ancud, y esperamos que en el hospital de Castro y el de Quellón, que son los referentes de la red de salud pública, los hospitales más grandes, podamos contar con sillones de quimioterapia para que estas personas diagnosticadas no tengan que salir de la isla y poder luchar con un oncólogo. ¿Hay avances respecto a eso? Este primer programa es lo concreto hoy día, que te voy a contar como parte, pero también son los grandes desafíos que se vienen. Y del punto de vista de la puesta en marcha, para entregarle a la comunidad la información oficial, el Consejo Regional del Maneumé aprobó los recursos hoy día. Se genera un acto administrativo ahora, por parte del gobierno regional, que es el Ejecutivo, que hoy día prepara un convenio mandato entre la unidad financiera, que es el gobierno regional, que financia los recursos. Gobierno regional, que quede puntualizado, porque es así, recursos del gobierno regional, con el Servicio de Salud que será la unidad ejecutora. Ellos van a ejecutar la implementación de la bajada de este proyecto y de este programa. De acuerdo a la carta GAN, al cronograma de intervención, todos los temas administrativos son de aquí a diciembre. En diciembre se compraría todo este equipamiento para el hospital base de Castro, para que pueda operar el comité oncológico. La puesta en marcha del equipamiento y de los equipos, de los insumos, es enero y febrero de marzo. Es lo que nos entregó el Servicio de Salud. Estoy interpretando el cronograma que nos entrega. Y que nosotros, en nuestro rol, vamos a fiscalizar y vamos a hacer el seguimiento para que eso se cumpla. Y ahí yo me hago muy responsable de ello. Está dentro de mi función. Porque son recursos del gobierno regional. Vuelvo a existir. En marzo debería empezar a funcionar, a operar este equipamiento, porque ya tenemos los dos profesionales. Por lo tanto, es un ahorro para el Estado. Del punto de vista económico, imagínate. Se van a hacer más de 650 exámenes endoscópicos. Un ahorro para el Estado, imagínate. De manera particular, Johanna puede profundizar en eso. Tiene datos ahí. Con Fonasa, 100 mil pesos. Pero de manera particular, 200 mil pesos. A través de marzo en adelante, en el hospital de Castro, los pacientes lo van a hacer gratis. No tiene costo porque está pagado, subsidiado, con recursos del gobierno regional. Si lo llevamos a montos, disculpame para terminar, cirugías digestivas. Teniendo el cirujano digestivo hoy día, ¿cuánto cuesta hoy día de manera particular una cirugía digestiva? Dos millones y medio. Se la puede operar quizás más. Estamos hablando por 200 pacientes nomás que consigue este programa un ahorro de cuántos millones de pesos para el Estado y para el paciente. Por lo tanto, este es un beneficio a todas luces que se ha logrado y es el punto inicial de lo que vamos a hacer en conjunto. Junto a Johanna hay muchas personas más que también están en esta gran lucha por los pacientes oncológicos. La verdad que estamos tremendamente contentos, Johanna, Francisco, porque se ha logrado, y esto marca un precedente, y este precedente tiene que ver también con seguir con otras patologías. Que hoy día el cáncer de mamas es otra temática. Cifras que son altantes en cuanto al fallecimiento de mujeres. El cáncer prostático. Es una constante de escuchar a familiares que de un rato para otro pierdan un ser amado porque efectivamente no tenían los recursos, fíjense, recursos de una salud pública y que lamentablemente cuando ya son derivados para una atención, ya sean en Puerto Montt, en Valdivia, en algún centro oncológico, ya es tarde. Yo le voy a pedir primero a Miriam Muñoz, que nos está siguiendo en la página de Castro Municipio TV, si puedo contar un poco también lo que me está contando acá, diciendo, para la señora Miriam Muñoz, si me permite leer lo que usted acaba de escribir, porque es una realidad, una realidad que muchas veces tenemos de nuestros familiares y que muchas veces es muy complejo darlo a conocer a la luz pública. Así que, señora Miriam, si usted me permite, quedo atento ahí, si me autoriza, paso a leer lo que acaba de enviar. Bueno, pero también destacar, dice Miriam, los felicita a ambos por esta gran labor que han desarrollado y poder trabajar en conjunto para las demás personas. Pero es un tema más personal en cuanto a un familiar, a un cercano. En este sentido, Giovanna, tú me decías hace algunos momentos de que presentaste un proyecto. ¿Ese proyecto en qué consiste específicamente? Mira qué interesante, porque estamos hablando de la llegada de recursos para el tema diagnóstico, y este diagnóstico justamente para lo que es el cáncer digestivo, pero tú también estás presentando otra moción. ¿Me puedes comentar respecto a ello? Sí. Hace un par de días atrás, bueno, poner en contexto también de que la idea es que, lamentablemente, como tú decías, muchas veces la familia se entera cuando, lamentablemente, esta problemática oncológica está desatada, porque hay muchos cánceres que son silenciosos. Te podría dar un dato, que por ejemplo, en Japón, ellos trabajan mucho con la prevención. Entonces, del 100% de los casos diagnosticados, el 95% las personas tienen una óptima recuperación. En Chile es totalmente diferente. Del 100% de los casos, el 95% fallece y el 5% tiene una esperanza de vida. Y en base a eso, es que yo quiero también, tenemos que trabajar en prevención. Se tienen que crear políticas a nivel comunal que hagan relación a la prevención oncológica. Y desde ese punto de vista, hace un par de días atrás, presenté un proyecto al municipio de Castro para que sea un proyecto de cirugía digestiva alta. ¿Qué quiere decir eso? La idea sería que con fondos del municipio podamos, seguramente, en algún lugar del servicio primario, puede ser quizás en el SAR o en algún CEFAM, podamos contar con una sala de cirugía menor, donde se puedan desarrollar cirugías digestivas altas. Es decir, endoscopías digestivas gratuitas para la comunidad. Hay que reconocer que más del 80% de la población cuenta con FONASA. Es decir, que sería una accesibilidad universal para trabajar en la prevención. Nosotros trabajamos un par de días atrás, como te contaba, en ese proyecto en forma conjunta con la Corporación Municipal de Salud. Y se elaboró un proyecto para que se instale esta sala y se pueda comprar una torre y tres laparoscopios para desarrollar laparoscopía. ¿Por qué? Porque hoy en día no lo tenemos en la salud primaria. Entonces, es en eso en lo que tenemos que trabajar. Hoy en día esos servicios se están comprando. Se han comprado, por ejemplo, este año alrededor de 200 atenciones endoscópicas y cada una tiene un valor de 99.000 pesos. Imagínate, como dice Francisco, si eso fuera un servicio particular estaría sobre los 200.000 pesos. Entonces, la idea sería que tengamos esta sala, este proyecto de equipamiento en la salud primaria, podamos trabajar en la prevención y en la práctica, desde el punto de vista también de ahorro en salud pública, es tremendo. O sea, estamos luchando por la vida y a la vez estamos ahorrando plata para el Estado porque tendríamos casos detectados, si son precoces, podrían ser derivados para su tratamiento al hospital, ¿cierto? Porque ya contamos con este otro proyecto, con la maquinaria y los profesionales, pero si no, la detección precoz. Es el primer proyecto que yo acabo de presentar y espero y le hago un llamado a mis colegas que me están escuchando que volver a solicitar su apoyo fue un proyecto que fue también bien recibido por el Consejo Municipal y espero que con los fondos del saldo final de caja este año se puedan destinar los 400 millones de pesos para la instalación de este pabellón y para que se puedan realizar la cirugía en la atención primaria aquí para los habitantes de Castro. ¿Este proyecto ya lo presentaste o estás al porta de poder tener la respuesta de ello? Este proyecto yo ya lo presenté a la mesa de consejo y estoy a la espera de aquí a un par de meses más para que el Consejo Municipal, ojalá en pleno, le dé el vamos porque esta es una realidad y todos tenemos que apoyar en esta lucha si nadie podría estar ajeno. Con estos proyectos aprobados y esperamos también que se pueda analizar en profundidad y sería una muy buena noticia también para la atención primaria. que es mejor que hacer como una cadera, en el sentido de atención primaria, detección precoz, un informe médico que sea acorde a los tiempos para que pase a la segunda etapa que ya es con los profesionales que están en el hospital de Castro. Mira, yo les quiero contar un poquito, disculpa, Joana de Francisco. Sí, por favor. La señora Miriam dice lo siguiente, lo felicito. Qué bien ver que trabajen por la gente, por los demás. En este momento mi esposo está con un cáncer de colon rectal donde ya no se puede operar porque está con metástasis. Esa es la cruda realidad que tenemos hoy en día en el sistema público en la provincia y en el archipiélago, estamos hablando de las islas. Y es lo que también hoy día nos alegra que va a estar ello. Que prontamente ya, mediante marzo del próximo año, ya estaría en condiciones ya de comenzar este proceso de trabajo con los pacientes. Luego de esta aprobación, ¿se pueden lograr más cosas? Sí, por supuesto que se pueden lograr más cosas. Vuelvo a insistir, nosotros nunca bajamos los brazos. Ahí hubieron distintas opiniones porque en este tema público siempre hay distintas versiones, opiniones al respecto. Nunca nosotros bajamos los brazos por nuestra gente. Nunca bajamos los brazos en ser la voz, en visibilizar estos temas para poder torcerle la mano a estas medidas que muchas veces al ser isla, al ser vivir en un lugar más apartado, yo siempre lo he dicho, mientras más apartado, más castigado por las políticas públicas. Se mira a nivel central, todo lo que ocurre a nivel central, se focaliza en los recursos, pero siempre mirando de cierta manera, de manera distante a las regiones. Y esa lucha se hace entre todos. Y que hoy día sea un tema prioritario para la región, sea un tema prioritario para convencer hoy día a las autoridades que están bajo la administración de la salud pública, es un punto importante. Y que hoy día tenemos los médicos especialistas. Yo vuelvo a insistir, aquí estamos construyendo grandes hospitales, pero todos nos hacemos la gran pregunta. ¿Viene incorporado en su dotación con médicos especialistas? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Hoy día, solamente en el tema oncológico, tenemos dos médicos especialistas que tienen la subespecialidad de primer nivel. Pero lo más probable, que si no le entregamos la herramienta, lo más probable, desde el punto de vista laboral y de crecimiento profesional, lo más probable es que en diciembre se llevan a ir ofrecimientos, yo creo que de sobra, porque tienen la subespecialidad, pero hoy día van a quedarse en Chiloé. Se van a quedar en Chiloé entregando su profesionalismo, su expertise, hoy día clínica, al servicio de la comunidad, sobre todo de nuestra gente de Chile. Por lo tanto, es un tremendo mérito. Y segundo, avanzar en otras patologías. Ya tú señalaste el cáncer de mama, el cáncer a la próstata. Nosotros le hemos pedido al Servicio de Salud Chiloé levantar carteras, levantar proyectos. Hoy día no hay excusa. Hoy día hay recursos del gobierno regional. Hay recursos del gobierno regional disponibles para avanzar en este tema. Ya se abrió la puerta. Se abrió la puerta en colocar los recursos. Esta puerta no podemos dejar que se cierre. Pero depende, de tercero, depende de los soportes técnicos, los respaldos técnicos de proyectos que no lo hacemos nosotros dos. Lo hacen las unidades técnicas. Y por eso es el llamado, en mi calidad de presidente de la Comisión Chiloé, que aprovecho de agradecer también a mis tres colegas consejeros regionales que apoyamos esta iniciativa el lunes 14, cuando tuvimos que defenderlo en la Comisión Chiloé. ¿Quiénes son los consejeros importantes? Nelson Águila, Andrés Ojeda y Daniela Méndez de Quellón, los cuatro. Podemos tener liderazgo en distintos temas, pero cuando uno le pide el apoyo en estos temas es transversal y se entrega el apoyo unánime. Yo siempre lo he dicho. Hemos trabajado muy bien los cuatro colegas consejeros con la camiseta puesta por Chiloé y sobre todo este tema tan sensible. Por lo tanto, tenemos grandes desafíos para el futuro, pero trabajo en equipo. De esa manera se logra avanzar por el bien de nuestra gente. Así que, contento, señor, contento por esta gran noticia y vamos a estar muy pendientes de cómo se va ejecutando y vamos a seguir entregando información para que toda la ciudadanía que está escuchando, que nos está viendo, pueda estar atento porque, como dice Joana, vienen recursos para compra de equipamiento para que nuestros dos médicos puedan operar, hacer procedimientos, pero también recursos importantes para disminuir las listas de espera. Hay personas que llevan más de mil días esperando una cirugía. Aquí en Chiloé aún más de 23 mil personas por interconsulta médica. Por lo tanto, hoy día, vuelvo a asistir, tienen que estar muy atentos. Obviamente, el Servicio de Salud va a determinar quiénes son los pacientes que van a ser parte de esta priorización. Me imagino la antigüedad, la espera, me imagino la complejidad de la patología, pero lo importante es que hay recursos, tal cual se aprobó el año pasado, 240. Hoy día hay más de 500 millones de pesos por dos años para apoyar al trabajo que está haciendo el Servicio de Salud acá en Chiloé y la Red de Salud Pública con todos sus profesionales, que a veces no se nombra. Para terminar, hay muchos profesionales y muchos profesionales de salud que obviamente no se menciona porque hacen su pega, pero la hacen muy bien al servicio de la gente. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, Joan, estaremos muy atentos a tu proyecto. Es muy interesante de poder hacer un seguimiento y ojalá tengamos buenas noticias al respecto porque es el beneficio directo para la gente, para todos los que están esperando ese momento, esa tensión y esa ilusión de seguir con vida, de seguir recuperándose. Durante estos procesos son muy dolorosos, tanto para el paciente, en lo emocional, para el grupo familiar, que tiene que conllevar también este dolor. Es un dolor tremendo de ver que día a día vas viendo cómo se va apagando esa llamita de ese ser amado, de esa persona importante. Yo creo que es tarea de todos, trabajar en conjunto. Yo creo que para allá vamos. Y esperemos que te vaya muy bien. Johanna, ¿algo que quisieras decir al final, justamente para cerrar esta conversación? Bueno, en primera instancia, agradecer la oportunidad nuevamente de estar acá. Hoy día estamos con noticias muy favorables para el archipiélago, ¿cierto? Para Castro. Yo creo que esta es la punta del iceberg, del trabajo que tenemos que desarrollar. Y yo creo que ese es el llamado a las generaciones que vienen también y que están en este quehacer público de la importancia del trabajo en conjunto. Yo creo que cuando se dejan de lado las mezquindades y se trabaja desde el corazón y hacia la gente, están estos resultados. Así que esta concejala de Castro, no importa que quiera traspasar fronteras, pero en realidad uno lo hace por un servicio público. Algunos quizás le pueden molestar un poquito, pero a mí me nace el corazón. Yo también me preparé en políticas públicas y soy una chilota de tomo y lobo. Entonces, donde haya que alzar la voz o ser la voz de la comunidad, ya lo voy a hacer porque me nace del corazón. Este es un trabajo que estamos partiendo aquí con Francisco. Yo espero que Dios nos acompañe y esta sea la punta del iceberg hacia todo lo que viene hacia futuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna, concejala de la comuna de Castro y Francisco Cárcamo en su calidad de consejero regional. Nos alegra, nos alegra. Y esto nos hace pensar en positivo. Porque, créanlo, uno de ustedes, amigos, que están viendo nuestro matinal a esta hora, hay muchas personas que están a la espera de esta noticia. Están muy atentos a si eran aprobados o no estos recursos y hoy es una realidad. Porque se ha dado la lucha, se ha puesto sobre la mesa. Y eso es lo que todos que forman parte de esta hermosa comunidad chilota, todos quienes forman parte del archipiélago, esperamos que nuestras autoridades y quienes tengan la posibilidad de alzar la voz sean buenas noticias y es lo que hemos compartido. Dos segundos. ¿A quién le dedico a usted en este momento lo que se logra? Bueno, la dedicación a mi ángel que siempre me acompaña, pero mi padre, que está en el cielo, que se fue por un cáncer y por todas las personas que hoy día no pierdan la esperanza. Que la lucha está, que se le puede ganar al cáncer y un llamado al corazón de las personas y es generar conciencia. Háganse un test preventivo. Ahí está hoy día la oportunidad para poder salvarnos, para poder hoy día enfrentar esta patología. Si lo detectamos inicialmente, vuelvo a insistir, la estadística lo manda y la realidad lo manda. Es así, se puede salvar vidas y eso no tiene precio. Por lo tanto, el llamado a hacerse procedimiento, vuelvo, preventivo, antes de llegar tarde y vuelvo a insistir, feliz de poder tener esta posibilidad de tener este cargo y poder ser la voz, tan como Joana, como concejala, ante todas las instancias para que estos recursos puedan bajar y concretarse para el beneficio de nuestra gente. Así que, muy feliz y así viene la lucha por todas las personas que hoy día esperan esa noticia hermosa. Esos tres segundos también se los voy a dar a Joana, pero fueron como cinco y tanto. Cinco segundos, Joana. ¿Para quién va? Disculpa. No te preocupes. Esos cinco segundos van para ti, mamita, papito, amiga, que hoy en día estás pasando por esta terrible enfermedad. Estas son noticias favorables. Decirte que siempre, como dijo Francisco, hay una luz de esperanza y siempre hay una oportunidad. Después de cada noche siempre sale el sol, ¿cierto? Y ese sol yo creo que tiene que ver con tener la esperanza de que sí se pueden hacer las cosas, de que sí se pueden plantear proyectos, que sí se pueden soñar, porque esto parte como un sueño. Algunos decían, no, si estaba. Quiero dejar acá de manifiesto que esto es inédito, es primera vez que se destinan fondos en Chiloé para asuntos oncológicos y este es una oportunidad, es una voz de esperanza para ti mamita, para ti papito, para ti amiga que nos está escuchando y bueno, a seguir trabajando nomás y agradecerle a Dios la oportunidad, ¿cierto? de estar acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Francisco y Joana, que estén muy bien, que sea una muy buena jornada, nos quedamos con el corazón contento, feliz, porque va a tener un impacto para nuestra gente, que es lo primordial y seguiremos ahí atento a lo que tú mencionaste Joana, no nos vamos a, o nos va a quedar en el olvido y creo que ojalá tenga una muy buena recepción por parte de las autoridades comunales y si se pueda también trabajar en conjunto para ir en ayuda de nuestra gente. Así que bueno, con esta linda noticia, nosotros vamos a continuar con nuestro matinal, buenos días Chiloé. Ya lo decíamos, importantes recursos fueron aprobados por el Consejo Regional, bien dicho, en la reunión de Kempchi. Kempchi estuvo en la reunión. Sí, estuvo ahí. Te anduvieron cortando el micrófono, me dijeron allá. Dos veces. Pero finalmente se logró. Salió, salió aprobado finalmente. Y es lo que está hoy día justamente informando. Muchas gracias, Francisco. Nosotros vamos a continuar con nuestro matinal, buenos días Chiloé, luego de esta tremenda, tremenda noticia para todo el archipiélago de Chiloé, con la implementación de estos equipos importantes que de marzo del 2024 ya estarían, Dios quiera, disponibles acá en nuestra provincia.